Buenos días compañeros y amigos, hoy les quiero hablar sobre la florecida de la pitahaya. Como todos sabemos la pitahaya es un cactus trepador que florece durante el verano. Florece durante el verano porque ella se estimula cuando los días son largos y noches cortas. Esta inducción floral comienza más o menos a principios de abril y ya comienzan a verse los primordios florales en el mes de mayo y ya hay variedades que para mayo como esta variedad que tengamos dentro de nosotros pues muestra su florecida. Pero realmente la florecida grande de la pitahaya comienza desde el mes de junio hasta el mes de agosto y a los 45 o 60 días más o menos dependiendo de la variedad pues vamos a tener la cosecha de la fruta. Vamos ahora a ver cómo podemos polinizar artificialmente de dos maneras la flor de la pitahaya para que se pueda producir una mayor cantidad de frutas. Hay variedades que son auto incompatibles, quiere decir que no podemos usar el polen de esa flor para polinizar esa misma variedad. Tendríamos que usar polen de diferentes variedades. Otras variedades son autocompatibles, quiere decir que ya mismas se pueden polinizar pero como van a ver la estructura de la flor ahora pues es más difícil que se polinize la flor y por lo tanto nosotros la vamos a ayudar a aumentar la polinización de las flores y aumentando entonces la producción. Como van a ver aquí la planta de la pitahaya, un cactus trepado como ya dijimos anteriormente y pueden ver la florecida. La florecida de la pitahaya es bien importante que entiendan que ocurre durante la noche simplemente que ya está hasta las 8 o 9 de la mañana abierta. Por lo tanto en este periodo de tiempo nosotros podemos aprovechar esa por la noche o por la mañana para poder polinizar la flor. Ella naturalmente se poliniza por el viento o principalmente por un murciélago y otros insectitos pero en este caso nosotros vamos a mostrar como podemos aumentar la producción de flores polinizándola. Como les dije hay variedades que son autoincompatibles quiere decir que la flor no se puede polinizar ella misma dentro de la variedad. Hay que usar polen de otras variedades. En este caso vamos a coger polen de esta variedad que ustedes ven aquí y la vamos a pasar a flores de una de estas otras plantas para que se haya polinización o también podemos aumentar la cantidad de frutas que se producen de plantas que son autocompatibles pero que tienen el problema que la estructura de la flor puede dificultar la polinización. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es ayudar a aumentar la polinización. Con el mismo polen de la misma flor podemos polinizarla. En este caso vamos a ver la flor ahora, la estructura de la flor. Pueden ver aquí en este caso que una flor, este es el estigma. Estos que ven aquí el estigma, por aquí tiene que entrar el polen para que se pueda formar la fruta. Todos estos bellos aquí, filamentos que ustedes ven amarillos, estos contienen el polen. Y esto es la corona de pétalos, estos son los séparos. Y acá detrás es que se va a formar la fruta. O sea que el polen tiene que entrar por el estigma, coger toda esta parte y llegar acá abajo que es donde está el ovario y el óvulo y formar las frutas. Eventualmente la flor se va a caer y se va a caer esta parte de aquí que es la que va a formar la fruta. Mientras más polen entre en la flor, mayor el tamaño puede tener la fruta. Lógicamente todas las frutas tienen un tamaño dependiendo de la variedad. Pero entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este polen que está aquí usted lo puede sacar, llevarlo a otra flor de otra planta y colocárselo en el estigma. Como les dije, este es el estigma, vean que sobresale y vean que la flor está levantada. ¿Verdad? Entonces al estar levantada, pues el polen que está acá atrás no puede caer sobre el estigma, sino que se quedaría allá abajo. Entonces eso disminuye la posibilidad de polinización. Lo que nosotros vamos a hacer en los casos de las plantas autocompatibles es colocar el polen en el propio estigma de la planta para aumentar la polinización. Si es una variedad que es autoincompatible, que su propio polen no la puede polinizar el estigma, pues entonces vamos a coger el polen y colocarlo en el estigma de otra planta, de flores de otra planta. Vamos a ver el proceso entonces para que puedan tener una idea de cómo hacerlo. En plantas autocompatibles, quiere decir que ella misma se puede polinizar, es bien sencillo. Usted va a introducir, a poner el estigma dentro de su mano, como lo ven aquí. Va a meter la mano en el polen, mucho cuidado que no haya abejas. Va a bajar la flor y vamos a sacudir. Esta sacudida lo que está haciendo es que el polen va a caer sobre su planta y usted entonces va a polinizarla. También puede coger el polen, lo arranca y lo coloca en el estigma. Y ya esa flor es un poco pegajoso, ve el polen aquí en la mano. Ya esa flor está debidamente polinizada. En este caso usted va a repetir en todas las flores el mismo proceso. Ve esta flor que usted ve aquí, ya ella parece que abrió bien temprano, a la noche, y ya está mustia y acejo. Aquí podemos ver otra flor. Chegamos que no tenga ningún tipo de insecto que nos vaya a afectar. Introducimos la mano, cogemos todo el polen y el estigma, bajamos, sacudimos. Esto va a hacer que se desprende el polen y ponle un parte del polen que hay aquí. Si no, pues coge, como hicimos ahorita, coge el polen, se lo pone el estigma, lo pone en el estigma, lo pone en el estigma y lo deja pegadito. Ok, como ven, ya usted tiene, vamos a hacerlo otra vez, como el polen, lo pone en el estigma, cejamos y como es pegajosito ya está liviamente polinizada. Y eso usted lo repite en todas las flores que usted tenga en la planta. Vamos ahora a polinizar plantas, flores, perdón, de esta planta con el polen de esta planta. Ok, vamos a ir a otra, un tercero de planta, vamos a ir por aquí. Vamos a coger, ven aquí el capullo, está abre esta noche, ya está comenzando. Ven una abeja, se apreció que ten mucho cuidado. Ven la abeja ahí. Entonces vamos a venir aquí. Vamos a recoger el polen. Usted lo puede poner en un envase, ¿verdad? En cualquier área que usted pueda tenerlo. Vamos a recoger este polen. Verán el polen en mi mano. Y lo vamos a llevar a esta otra planta. Principalmente lo vamos a colocar en esta otra flor. Vean aquí, yo voy a colocar el estigma, ¿verdad? Entonces el polen que recogí en el estigma de esta otra flor, para que se polinice, lo vamos a cejar un poquito para que se pegue el polen y pueda entrar. De esta manera usted aumenta la polinización de sus flores de pitahaya. Si es una variedad autocompatible, pues usted lo que hace es que aumenta la cantidad de frutas que se van a producir. En realidad es incompatible. Si usted no hace esto, no tiene frutas. Porque la incompatibilidad lo que hace es que ella misma no se puede polinizar. Bueno amigos y compañeros, espero que hayan podido aprender por lo menos un poco sobre la polinización de la pitahaya. Y que puedan llevar a cabo esta práctica en su casa o en su finca para aumentar la producción. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!